Es necesario, en un momento en el cual ya se inicia la recuperación, ya se inicia pasar de una tasa de crecimiento muy negativa del 1,7 a tener una ligera recuperación, ir de algún modo ajustando lo que es la imposición sobre los diferentes factores económicos. Ahí tenemos que, evidentemente, una de las cuestiones fundamentales que nos ha pedido siempre el FMI y la propia Unión Europea es ir reduciendo lo que es la imposición sobre el trabajo e ir incrementando la imposición sobre el consumo. Esto, además, también enlaza con lo que ha sido la reforma del mercado laboral. Ahí hemos visto cómo se ha ido rompiendo la inercia de la ligazón, que era negativa, entre salarios e IPC, y de eso la ministra de Empleo sabe bastante, porque lo conoce bien cuáles son sus implicaciones, a ir mucho más en una evolución en la cual la remuneración se vaya alijando a la productividad de la economía y a la competitividad de las diferentes empresas. Como consecuencia de la reforma laboral, como consecuencia de la modificación de la estructura de la negociación colectiva, eso se hace posible. Y, además, la modificación ocurre en un momento en el cual ya la economía española empieza su recuperación. El problema de la elevación de la imposición indirecta, como ha destacado el Gobierno en numerosas ocasiones, es que cuando se produce en entornos muy depresivos, es decir, en un entorno en el cual la actividad va decayendo, acelera dichas actividades, dichas tendencias depresivas. Y, por lo tanto, el planteamiento se hace en el año 2013. Y se hace en el año 2013 como una compensación, desde el punto de vista de lo que son los diferentes énfasis en los cuales se va, de algún modo, poniendo la presión fiscal. Y, por lo tanto, pasamos de lo que es el trabajo a lo que es el consumo. ¡Suscríbete al canal!